yo como le dije vamos a comer porque esto no ha terminado todavía así que vamos a la siguiente con ajá por eso mero porque te hemos visto que anda súper animada contenta con energía el polvito pues o las medallas el polvito la madre que tiene así de contenta el secreto de ganar al hombre ya tomé mucho polvito ya no tomé después pero a que nos ayudó bastante a mí me quitó el sueño yo sentía que me estaba cerrando hay que llevarlo mañana no te voy a olvidar por nada el mundo el bote no es que te llevarlo así definitivamente sí porque después de la comida el almuerzo como que uno queda así como esa es buena pregunta que cocina mañana hoy nos dieron penes mañana no hasta blanquita para que mañana mañana es domingo no toca que estamos planeando la mañana allá en los juegos en los juegos de playa que que vamos a comer que no sabía si les dije falta todavía estábamos a otra competición estábamos a otra competición estamos todavía las medallas me gusta tu pelo bien largo largo la cosa está así entre nosotros tenemos un compañero el compañero de hoy si le gusta el compañero de ahora es nada más y nada menos que paul vaya vamos a la competencia así que preparado así que hay un pastel lo vamos a llevar la que lo va a llevar va a ser la ADN yo sé qué yo sé qué yo sé qué yo sé qué su 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 o sea que yo sabía que había su su negro no ya no ya no ya 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 no 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 es muy difícil el juego al parecer me la quitaron ya dicen que no pero los hechos dicen que no pero los hechos hablan es que si yo como no me meto Vamos a decir que a jugar otro, a jugar otro juego. Ajá, no. ¿Dónde está la Emily? ¿Dónde está la Emily? ¿Dónde está la Emily? Ahí está. ¿Dónde está la Emily? ¿Dónde está la Emily? Apaga los ventiladores. Por si trae... Las luces, las luces. Nosotros vamos a llegar primero y después... Miren, hagamos una cortina. Allá nos abrimos y... ¿Qué pasa? ¿Allá afuera vamos a hacer lo del arco? Sí, lo del arco. ¿Eso va a estar en la grama? Allá nos abrimos. Del kiosco. Emily, compadre detrás. Allá nos vamos a abrir y vos apareces. Allá, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Sí. ¿Dónde atrás? Allá, al fondo, hombre. ¿Pero en la gacha o dónde? No, hombre, aquí, al fondo. ¡Oh! Así, llévalo, así, llévalo. Sí, así, sí. Aquí, detrás de nosotros. Ahí, ahí, quedate. Allá nos vamos a abrir nosotros. Entonces, vámonos para la grama porque ya vamos a jugar el juego de... Nada más y nada menos que el juego del arco. ¡Ay, Choco! ¡Vamos al último juego! ¡Ay, Choco! 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 El del arco lo puedes jugar vos si solo aquí es... El del arco, tenés que estar parado para hacerlo así. No, 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 no. Ah, si no, que sustituya a Paul. 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 Paul, que sustituya a Paul. ¿Sobre qué? El juego del arco, vamos ahorita. ¿Qué tiene que ser? Está bien, está bien. Y ábranse. ¡Ábranse! ¡Sorpresa! ¡Bien, bien, bien! ¡Dobla sorpresa! El video. Y el pueblo dice... Besó, 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 besó! ¡Bien, bien, bien! ¡¡Ay, Choco, Choco! ¡Es una batalla! Dale, dale, dale. ¡No! ¡Me tiene una batalla! ¡De biliyoruz! ¡No es tan brome! Tenía la esperanza de que eso fuera una broma. y mi niña y yo pensé que me había salvado cuando y ahora no me dieron suegro en el aeropuerto y ahora muchas gracias suegro por el pasillo otra vez otra vez que le pide la mano 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 se la lleva que hace que hace que nació mi niña y ahora me la están robando yo ahora te creo está llorando es normal de la vida la suegra la suegra la suegra de casa que te su cosa llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darle tantas cosas quiero darle tanto amor tanta atención y despegable cada día lo importante en tu valor quiero entregarte el corazón del corazón que la suegra a hola a hola Feliz que la suegra a hola a hola yo te voy a dar no te voy a dar ¡La medalla! ¡La medalla! ¡Pero un día tirar de casa! Esperate, esperate así ya como hombrecito pídale ya la mano y ame en serio Julio, me da pena no, 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 no me di permiso pídale permiso que quede claro no, no, no quítate, veanlo Jansi, siente ahí de Jansi quítate ahí Harry Jansi, siente Harry Jansi, se desvaya ¡Ay! ¡Un machete! ¡Un machete! ¡Vaya, hey! ¡Agárrenle el pastel a ella! ¡Cataleja, quítate de ahí! ¡Vaya! ¡Vienen los dos! ¡Vaya! ¡Vaya por allá! ¡Cataleja, quítese! ¡Vaya y pelaita! ¡Ay, cabrón! ¡La cosa! ¡La cosa! ¡La guaristana! ¡La 22! ¡Trajenme! ¡Trajenme el fusil, por favor! ¡Ya, silencio! ¡Ya, silencio! ¡El que haga bulla le cae! ¡Viejo! ¡Va! ¡Ustedes vienen, va! ¡Mirenme, bicho! ¡Mirenme, bicho! ¡Hagan cada cuento y caso el cojo de ellos cuatro! ¡Ya! ¡Cállese! ¡Silencio! ¡Sí! ¡Dios santo! ¡Paul, Dios te bendiga! ¡Ponital, matrimonio y la mujer! ¡Ya, bicho! ¡Ya, bicho! ¡Sí! ¡En representación de Max! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállense pues! ¡Cállense, ven! ¡Cállense! ¡Cállense, ven! ¡Ajá! ¡Qué le hacemos negra! ¡Nadie está viendo! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Esa rosa no se pasa. Y vos siga... Permiteme... Y vos que estás haciendo... Agarrado en la mano con este hombre. ¡Ja! ¿Qué significa eso Emily? Mi papaleo Emily, ven para acá, te estoy hablando ¿Qué significa eso? No sé, aquí mi amigo te quiere decir Unas palabras Qué bueno que a mí Se libró, se libró ella ¿Quién eres tu amigo? Primeramente, buenas tardes Don Jonathan Ay, le dijo Don Jonathan ¿Cómo que don? Joven Jonathan Igualmente O llámame ese tía ya ¿Oímos mal o qué? Antes que nada Decirle Que me gustas Yo ¿Me gustas? Yo Es que le digo me gustas Me gustas No, no sé No, mole Su hija me gusta Le quería decir Que me gusta su hija Pero Le quería pedir permiso Para ¿Permiso para qué? Estar con ella Tranquilo, tranquilo Para poder conocer El plan de No De novio No, no, tranquilo 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 No, no Tranquilo 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 ¿De qué familia? De los Gómez Bien, bien, bien ¿Su mamá sabe hacer tacos? Sí ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica?